Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestra Escuela Sabática Universitaria. Esta semana estamos estudiando la lección número 4, Amarás al Señor tu Dios, y como ustedes recordarán, están aquí mis amigos Misael, Rubí y Fernando, que hoy nos van a presentar y nos van a comentar cuál es su animal favorito. ¿Puedo empezar yo? A mí me encantan los felinos, el león es el principal, el tigre, pero el más más es mi gato Tommy. Bueno, a mí me encantan los perros, yo creo que es bastante común entre todos, sobre todo la raza Golden Retriever. ¿Rubí? Bueno, a mí también me gustan los perros, en mi familia siempre hemos tenido algún otro perrito, y me gustan porque siempre que llegas, siempre te ven, se anhelan verte, ¿no? Fer? Fer? Pues yo creo que depende del contexto, por ejemplo en casa tenemos ahorita un perrito y un gatito, pero también viéndolos desde afuera, me gusta mucho lo colorido de las ranitas, desde muy pequeñas, entonces depende del escenario, creo. Bueno, son muy variados, saltaste de gato al rana, pero muy bien, diste un salto del ranal. Vamos a iniciar nuestra lección con una oración. Misael, ¿nos quieres dirigir en la oración, por favor? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos de tu compañía en este momento, que vamos a estudiar tu palabra, pedimos de tu santo espíritu para que nos guíe y nos ayude a entender lo que en este momento vamos a estudiar. Todo eso te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén. Amén. La lección se titula Amarás al Señor tu Dios. Y a mí me gustó mucho que Deuteronomios, en el pueblo de los judíos, o los judíos, sale una de sus oraciones importantes que le llaman Shema. Y Shema quiere decir escuchar, o puede decir obedecer. Entonces aquí dice, en la palabra, así dice, Shema Israel Adonai Elohi Adonai Ejad. En español sería, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si lo decimos como oye, y si lo decimos como obedece, obedece Israel, hay un solo Dios. Y ese, pues es nuestro Dios, nuestro Creador. Entonces, vamos a hablar del amor de Dios y hasta nosotros, y quién es con nosotros. Este libro de Deuteronomios se escribió o se plasmó porque ellos iban a entrar a una tierra prometida, y entonces ahí Dios le estaba diciendo lo más importante a su pueblo. ¿Qué crees, Rubí, que era lo más importante que les dio en ese momento? Lo encontramos en Deuteronomio 6.5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Creo que hace todo, ¿no? O sea, ya no hay nada que digas, bueno, con esto no. No, o sea, creo que abarcó con todo. Y creo que eso es lo que nos llama y aún ahorita en nuestros días, ¿no? Amar a Dios. La palabra todo. Actualmente, entonces, amigos, ¿qué es amar a Dios con todo? Hoy, Isaías del Fernando, ¿qué es con todo? Quiere decir que físicamente, mentalmente, socialmente, todos los aspectos de la vida de cualquier ser humano deben entregarse completamente a Dios. No puede faltar nada. Volvemos un poquito también a la parte de la definición de amor, ¿no? Que ya habíamos platicado anteriormente, que es precisamente algo que nosotros podemos aterrizar un poquito aquí, pero significa entregarlo todo, ¿no? O sea, sin reservas, amar y ya está. Tratar de definirlo, pues, es meternos en problemas porque es algo muy complicado de entender, ¿no? Pero sí, se refiere a darlo todo. Y por eso es que aquí precisamente en la cita, pues, te dice, ¿no? Con todo tu corazón. O sea, no solamente te dice amar porque bien puedes amar al Señor tuyos y ya está. No, con todo tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces, es muy específico. O sea, no tienes que andar, este, limitarte. O sea, es todo o nada, ¿no? No hay medias tintas. Sí, y también el versículo previo dice, el que acabo de comentar, Jehová uno es. También nos está recordando cuántos dioses hay. Uno solo. Uno. Y se hace constantemente. Y entonces, chicos, nos recuerda que solo tenemos un Dios y que debemos de amarlo con todo. Ahora, yo no sé en dónde tienes a Dios en tu vida. O sea, si hacemos un peldaño, lo tienes hasta arriba. Primero yo, luego papá, mi novio, novia, etcétera, perro, gato, luego Dios. O es Dios en primer lugar que sea nuestro fundamento, como Él lo dice. Y a partir de ahí, todo lo demás. Es que si se aplica así, de esa manera, entonces, se aplica el versículo, ¿no? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en todas las maneras, porque es lo primero. Debe de ser lo primero. Pero es que es fácil también, perdón, decirlo, es fácil. Y hacerlo. Hacerlo no es fácil. O sea, realmente tener a Dios en tu vida todo el tiempo es algo que se puede convertir en algo complicado porque caeríamos, por ejemplo, en el hecho de que significa que todo el tiempo tengo que estar en la iglesia orando, todo el tiempo tengo que estar en la iglesia ahí. Entonces, después tú te das cuenta de que no se trata de eso, sino que se trata de una comunión constante con Dios en cada actividad que tú hagas. Cuando vayas a la escuela, cuando vayas al trabajo, cuando estés cocinando, cuando estés bañando, tenés siempre presente que Dios está ahí contigo, ¿no? Exactamente. Perdón, quería agregar eso de los tiempos, ¿no? Como tú decías, es muy difícil de mantener a Dios todo constantemente. Yo recuerdo una vez un pastor decía que no necesariamente tengo que estar como que rodillado orando o leyendo la Biblia y a veces uno pues está en el trabajo, está haciendo las cosas en la casa, pero en la mente uno puede estar hablando con Dios, no puede decirle, Señor, mira, no sé qué ropa vestirme hoy o no sé, quiero llegar al trabajo hoy muy atrasado. Contarle cada detallito que te está pasando, no necesariamente hablándolo, sino con el simple hecho que lo estés pensando, estás llevando a Dios en todo el tiempo. Sí, entonces nos invita a que Dios sea nuestro fundamento, pero ahora, ¿qué es temer a Dios? Primero amarlo y ahora tenerle miedo, ¿eso quiere decir? Pues fíjate, busqué, ahorita comentabas, busqué la definición de temer. O sea, la definición de temer es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Pero también hay otra parte que la Biblia fue escrita en un idioma diferente al que nosotros tenemos ahorita. Entonces hay muchas palabras que nuestro idioma no significan o que hacen, o las entendemos de cierta manera que no es la que deberíamos entenderlo. Yo lo que entiendo aquí, por el contexto también, no solamente la palabra, sino el contexto de todo lo que dice después, es como un cierto respeto. No habla de un temor de miedo, de un temor de que, ah, si hice esto mal, porque es lo que siempre pensamos, ¿no? Hiciste mal, Dios te va a castigar. Ah, me equivoqué, Dios te va a castigar. Acuérdate, porque tenle miedo a Dios, no. No, sino que tenemos que verlo desde una visión diferente en la que nosotros estamos, pues, respetando a Dios, pero por amor, no por miedo, ¿no? Sí, como decías, queremos que esté con nosotros todo el tiempo, pues es temor, porque Él está caminando conmigo, está ahorita con nosotros. Hay que tener ese respeto a Dios, porque está a nuestro lado, pero respeto y amar, no tener, no lo voy a amar por miedo, sino es un respeto hacia Él que está con nosotros. Bueno, no sé, amigo que nos escuchas, ¿qué crees tú que es temer a Dios? Si lo quieres comentar, puedes hacerlo, o cómo, ¿puedes dar algún consejo a tus amigos? Igual puedes escribirlo. Entonces, hasta este momento, no olvidemos que lo fundamental es Dios, es lo primero. Vamos a ir un corto, no te vayas, ahorita regresamos. En las escrituras hebreas, la palabra amor aparece principalmente en el libro de Deuteronomio y en Cantar de los Cantares. Esta afinidad entre estos dos libros ya sugiere la naturaleza relacional especial del amor. Debido a que el libro de Deuteronomio trata esencialmente del pacto, es decir, de la relación entre Dios y su pueblo, el amor es un tema importante en este libro. Amar a Dios es hacer que Dios sea relevante en nuestra vida actual, por ende abarca todo, no solo todo tu corazón, sino también toda tu alma, que significa toda tu persona, implica intensidad, no podemos amar a Dios de una manera mediocre ni deslucida, por eso ama a Dios de una manera que transforme tu vida. Gracias amigos por continuar con nosotros, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y vamos a... Estábamos viendo que Dios nos amó, que Dios nos ama, nosotros amamos a Dios, pero Él antes de eso nos amó primero. Y quisiera que leyéramos en Deuteronomios 4, 37, dice, Y por cuanto Él amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Este versículo nos está diciendo que desde antes de que nosotros naciéramos, Él nos ama, Él amó a nuestros papás, y por eso los rescató de donde estaban. Y digo nuestros papás porque somos, como hemos venido comentando, somos una familia, y sacó a nuestros padres de Egipto, de ser un pueblo de esclavos. Nos ama. ¿Si nos ama primero o nosotros le amamos primero? ¿Qué dicen? Pienso que el amor de Dios no es como que nosotros lo pensamos, ¿no? Entre humanos, a veces, muchas veces decimos, un papá despidiéndose, que su hija está yendo a la escuela, dice, hija, te amo, y se va, es como que de paso, ¿no? Así muy superficial. Pero veo que el amor de Dios es un amor que ya se demostró en la cruz. O sea, su amor fue tanto hacia nosotros que entregó su propia vida para morir por nosotros y salvarnos del pecado, ¿no? Creo que ese es un amor práctico, más visible. Fer, ¿qué dice en la Biblia? Doctor, nomás siete, siete, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero, pues, algo que preguntábamos hace un ratito era, ¿qué vio Dios en Israel? Pues ya está diciendo que nada, ¿no? Que eran los más insignificantes, ¿no? Y es algo que Dios ha hecho a lo largo de muchos pasajes de la Biblia, donde, por ejemplo, David contra Goliat, o sea, tomó al más insignificante de los hermanos porque él no ve el físico, él ve el corazón, ¿no? Entonces, él lo que hace es, te ama no por lo que haces, no por lo que aparenta ser, sino por lo que eres y porque simplemente porque eres su hijo, él te ama, ¿no? Entonces, es curioso como aquí, este, esto mismo que habla de Israel, pues lo podemos ver no solamente aquí, porque no solamente lo dice, sino que lo vemos en estos otros pasajes de la Biblia, ¿no? Con David, con Moisés mismo, era, se sentía inferior porque era tartamudo, ¿no? Y más otras cuestiones que si nos ponemos a profundizar vamos a encontrar seguramente, pero así es como actúa Dios, siempre le gusta que lo pequeño, por su poder, se vea que él está manifestado y que él está obrando en eso, ¿no? Ahora, hay recalca, no por lo que tú eres, porque entonces nosotros, yo creo que todos lo han dicho, es que yo soy el consentido de Dios. ¿Tiene consentido Dios? ¿Te crees el consentido de Dios? Yo creo que todos, ¿no? Yo pienso que todos somos, es, es, es algo, es nuestro padre y todos somos sus hijos, creo que todos somos los consentidos, ¿no? El amor de Dios creo que abarca demasiado, y bueno, tengo un versículo que más o menos está hablando, es Deuteronomio 7, 13, dice, Yo creo que leyendo esto y cada quien apropiándose de esta, de esta palabra, soy el consentido, somos los consentidos, ¿no? Y no nada más de que me amará y bendecirá, sino aparte, mi aceite, mis provisiones, todo lo que yo tengo, creo que es un amor que abarca demasiado, ¿no? Todas las bendiciones que recibimos de Dios porque nos ama. Se preocupa hasta por lo mínimo, ¿no? Así es. Y si lo vemos como padres a hijos, si le preguntamos a un papá, a una mamá, va a decir que no tiene consentidos. Y entonces, ¿por qué le da los mejores regalos? Así le decían a mi mamá con respecto a mí, el mejor peluche, y decía, es que ella se porta bien, ella es obediente. Y es lo mismo que está diciendo la Biblia, es recíproco, da más, pero sí nos ama a todos, y recibimos todos su bendición. Y hay un versículo más que quiero agregar, que está ahí en primera de Juan, capítulo 4, el versículo 19 dice, nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahora acá, fíjense que acá no está determinando un grupo de personas, ¿no? Dice que los primogénitos, o los que nacieron después, al medio, al final. O los consentidos. O los consentidos. Es algo parejo para todos, en general. No hay ninguna especificación. Entonces, otro punto que quiero destacar aquí es que este amor, no es como que si Dios me da algo, yo le doy algo, así como hacemos nosotros los humanos. Si alguien nos hace un favor, yo le devuelvo el favor. No pensemos en eso, ¿no? Porque yo recuerdo ahorita, en cierta ocasión, alguien decía, voy a pecar, ¿no? Voy a tomar una cervecita, el fin de semana, pero como Dios es amor, pues el domingo, o el lunes, antes de ir al trabajo, le digo, oro a Dios, y le pido perdón por lo que hice. Entonces, Dios me va a perdonar, porque Dios es amor. Entonces, tampoco es irse a ese extremo, ¿no? Hay que pensar bien que ese amor que Dios nos ofrece, nosotros se lo devolvemos, porque también tenemos ese amor. A eso se refiere, en ese sentido, del amor que nosotros debemos devolver a Dios. Sí, y él tiene ese amor hacia nosotros desde antes que nosotros existiéramos. Y hay una cita de la escritora White que dice... Sí, dice... El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Gracias, Rubí. Chicos, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Ah, Señor, tu Dios. Y es que también va mucho de la mano el nosotros regresar ese amor con el obedecer la ley, ¿no? O sea, si nosotros... La forma en la que nosotros expresamos, y aquí lo dice Escuela Sebática, la forma en la que nosotros podemos expresar nuestro amor es simplemente obedeciendo, ¿no? Y al final también la misma ley es una consecuencia del amor de Dios, porque el hecho de que te diga no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no dirás... Al final, si te pones a pensar ¿cuántos problemas te ahorra? O sea, el obedecer la ley, ¿no? La ley está hecha precisamente no para que tú vivas limitado, para que vivas controlado, sino por amor a ti, para que no tengas problemas, para que vivas más, para que vivas mejor, para que te vaya bien, ¿no? No te lo dice con la intención de controlarte, sino con la intención de que vivas mejor. Así es. Y cuando los escribas le preguntaban a Jesús ¿cuál es el primer mandamiento? Es porque hay 613 leyes. Y entonces querían decirle, a ver, ¿cuál es la primera? Dinos, amarás al Señor tu Dios. ¿Pero la amamos en todo momento? ¿En las buenas? ¿En las malas? Porque si me está yendo muy bien, dices, oh, mi Dios, te amo, te alabo. Pero en este momento que algunos están pasando por un dolor, perdieron a un amigo, la pregunta es para nuestro amigo experto. Una cosa es amar a Dios cuando las cosas van bien en nuestra vida. ¿Por qué en esos momentos de tragedia, amar a Dios aún es más importante? El verso para memorizar de la lección para esta semana lo considero clave para dar respuesta a esta pregunta. Deuteronomio 6.5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo considero una máxima, un imperativo, como algo que no es para razonarlo y decidirlo. Es algo que tenemos que hacer. Creo que nos ayuda a entender esas vicisitudes en las cuales a veces nos toca vivir. Donde perdemos la perspectiva y decimos, ¿dónde está Dios? Ya no me ama, me ha olvidado. Sin embargo, el libro de Deuteronomio nos recuerda. No debes dudar. Y cuando dice todo tu corazón, es como para que no dejes espacio a ningún otro amor en alguna otra dirección. Toda tu alma, tu ser entero y todas tus fuerzas. Estoy imaginando, ¿verdad? A un padre que invita a su hijo que está en peligro, tal vez allí en un lugar, en un incendio, y le dice, salta hijo, salta. Pero el niño duda, el padre tiene que recordarlo. Si tú obedeces, vas a experimentar la libertad y la salvación. Salta hijo, salta. Este es el imperativo al cual Deuteronomio nos invita. Todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. No hay opción. Este es el camino. Yo te estoy conduciendo. Confía en mí. Gracias al experto por esta respuesta que nos acaba de comentar. Y aquí yo quisiera hacerle una pregunta también a mis compañeros. Espero no se pongan nerviosos. ¿Ustedes han pensado qué sería de este mundo si Dios no fuera amor? Yo me pongo a pensar, y lo comparo con un juez en este mundo, que se rige muchas veces por algo que ya se ha establecido. Y piensa también, si Dios no tuviera amor, ¿no? Y el juez diría, pues, pecaste, hiciste un error, cometiste alguna maldad, y te mereces este castigo. O tantos años de cárcel. O si fuiste un homicida, pues, mereces la pena de muerte. Y creo que alguien que no tiene amor, se podría regir de esa misma manera. Dios podría pasar lo mismo. Si no tuviera amor, pues, estaría así. Si nosotros pecamos, no se mandaría un rayo y que nos mate, porque ya no hay amor, no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Pensaste mal. Exactamente. Y claro, sin misericordia, sin siquiera decir, es que no. No, así es, aquí dice la ley y surge esto y lo ejecutaría, ¿no? Siento que sería un mundo, no sé, lleno de caos también, ¿no? No habría, no hubiera habido plan de salvación. O sea, simplemente, de hecho, pienso que en el momento en el que hubiera detectado el pecado en Lucifer, en ese momento lo hubiera destruido y se acabó la historia, ¿no? Pero qué hubiera pasado con los distintos mundos, pues, lo hubieran tenido miedo y lo hubieran, este... Como un dios tirano. Ajá, lo hubieran temido, entonces ahora sí, literalmente, no lo hubieran... Qué bueno que es un dios de amor. Qué bueno que tenemos esa opción de que a pesar de que nosotros no hacemos las cosas correctamente, él es amor y nos da la segunda oportunidad. Sí, como el pueblo de Israel, ¿no? Que hemos estado estudiando de que caía y otra vez Dios lo recibía y así. Y él también dijo en una de los versículos que estamos estudiando aquí, dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Aquí no sé cómo, si lo podemos leer, si me aman, guardarán mis mandamientos. Él está diciendo que así va a ser. Él cree que nosotros, si nosotros le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Entonces, ¿no funciona también como pregunta si me aman, guardarán mis mandamientos? A ver, ¿qué dicen los versículos? Sí, hay un versículo acá que tengo en mis manos, mi Biblia, en Deuteronomios, capítulo 11, el versículo 1, y dice así, Amarás al Señor tu Dios y guardarás sus órdenes, sus normas, preceptos y mandamientos todos los días. La Biblia lo dice, ¿no? Y la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, no solamente es amar. Al comienzo dice amarás al Señor tu Dios, pero después dice que hay que guardar las normas, los principios, las leyes, los mandamientos de Dios. Entonces, podríamos decir que esto viene como un combo, ¿no? Yo amo a Dios, pero automáticamente obedezco lo que Él me pida. Y además son, pues, leyes que a mí me van a ayudar para bien. Ni siquiera son para que me pierda, ¿no? Es para lo... Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, por eso Dios quiere que lo amemos y también que obedezcamos sus mandamientos. También está Deuteronomio 7.9 que dice, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto, otra vez el pacto, y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que la forma en la que nosotros reflejamos nuestro amor es simplemente siguiendo la ley. No por temor, no por responsabilidad, sino por amor, ¿no? Y no sé por qué ahorita estaba pensando también que, así como también se compara el pacto que hay entre el pueblo de Dios con Jesús siendo el esposo y la esposa también nosotros, aquí en la tierra el pacto que hacemos cuando contraemos matrimonio, cuando nos casamos, es lo mismo, ¿no? Decidimos estar con una persona y reservarnos para esa persona, ¿no? Entonces, si te dijeran cuando te vas a casar, no, es que cuando te cases vas a tener que cumplir con todas las leyes que son lavarás su ropa, le tenderás la cama, le darás de comer, oye, yo creo que nadie lo ve así, ¿no? Nadie lo ve con esa carga de decir, ay, porque la amo, porque lo amo, tengo que ver la manera de conseguirlo para que todos los días no falte nada en la casa, ¿no? No lo ves así, lo ves como una experiencia, una relación de amor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que lo mismo que pasa en ese caso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, seguir las leyes, pero por amor hacia Dios. Sí, y además, él dice en Primera de Juan 5.3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no es otra cosa del otro mundo. Es algo que nosotros podemos hacer por amor. Ahora, le quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es el motivo que tienen ustedes para amar a Dios? En primer lugar, pienso que al entender que Dios murió por mí, ¿no? Entregó todo. O sea, lo mínimo que yo podría hacer es devolverle eso, ¿no? También expresar mi amor hacia él, así como él lo hizo. Y como veíamos hace un momento, ¿no? Obedecer los mandamientos, porque van de la mano. Entonces, eso para mí tiene mucho significado, lo que Dios hizo en la cruz por mí. Para mí, la motivación es que Dios va a estar conmigo, ¿no? En esas promesas de que me cuida, que me protege, y que tenemos una vida eterna, creo que es lo que me motiva a estar aquí con Dios, ¿no? Estar estudiando su palabra y lo de cada día, ¿no? ¿Y amar a Dios es solamente guardar sus mandamientos? ¿Creen ustedes eso? ¿O hay más? Creo que hay una parte siguiente, ¿no? Que va de las manos. Si yo guardo los mandamientos y parte de lo que Dios quiere que hagamos es que salgamos a compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y hablo de lo mismo, ¿no? De compartir lo que estudiamos en la Biblia, lo que hemos aprendido, compartir lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Hay mucha gente que no conoce a Dios. Me refiero al hecho de predicar, ¿no? Y salir a evangelizar. Sí, compartir lo que Él nos ha dado a otros que no ha llegado ese mensaje. Y si nosotros no guardamos los mandamientos y dices, no, ya quebré uno, ya quebré dos, ya quebré dos. ¿Quiere decir que no amamos a Dios? Volvemos al final a la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Y al final, nosotros amamos y guardar la ley por nosotros mismos es algo, una carga que no podemos soportar. A nosotros aceptar a Dios y, pues bueno, aceptar su gracia. En ese momento, la ley deja de ser una ley, un yugo, un peso y se convierte en una consecuencia del amor. Entonces, están interrelacionados la gracia, la ley, el amor. O sea, no puede ser el uno sin el otro, ¿no? Así es. Y debemos de recordar, porque en Éxodo, cuando dice los mandamientos, dice, acuérdate que Él te creó. Entonces, debemos de recordar que somos creados por Él. Y en Deuteronomios dice que Él te rescató. Entonces, nos redimió. Esos son dos grandes motivos por amar a Dios. Nos creó y también nos rescató. Jóvenes, sigamos estudiando la palabra de Dios, porque tiene muchas verdades. Él te ama más que nada en este mundo. Nos esperamos la próxima semana. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.